Hey, muy buenas tardes señoritas y bienvenidas un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en Love Seek y vamos a continuar por donde lo habíamos dejado, pero antes ya veis que he cambiado un poco las cositas he puesto un nuevo mensaje que hacía tiempo que no lo actualizaba y ya veis que tengo pues otro lugar otro lugar es que me he mudado y ya os enseñaré pues la habitación que seguramente pues os parece más bonita que la anterior que era una cosa muy nauseabunda, muy asquerosa, un poco vieja y esta está mucho mejor la verdad que además estoy por aquí pues como el cartel dice pues con Lola por aquí pululando está por ahí correteando, le iba a poner un sitio así vallado pero ya ha visto ella en la habitación y ya ha empezado a marcar cosas diciendo esto es mío, esto es mío, esto es mío y todo es mío y ya pues no he podido encerrarla en algo porque a ella le gusta estar suelta pululando por todos lados y en cuanto me despisto se me sube a la cama y me marca también la cama vosotras veis con qué mujer tengo que vivir yo, es que es increíble bueno vamos a continuar por donde lo habíamos dejado que es que tengo muchas ganas a ver qué pasa allí en Villa Millonetis, Villa Mafia, así que dentro vídeo vale, nos cuenta, se te hace raro entrar en tu nueva habitación situada en la gran Villa de Matia el señor Firetti, ya te habías acostumbrado a tu estancia en el apartamento de Edward los recuerdos y emociones te golpean en el pecho pero ahora estoy aquí, necesito olvidar el pasado, del todo es verdad que me había puesto ese pelo y ya no me acordaba para nada obligas a tus pensamientos a volver al presente tengo tanto trabajo por delante, en solo dos semanas se celebrará en París el encuentro anual de empresarios si no he descubierto al asesino, por esas fechas todo mi trabajo habrá sido en vano o sea que ya estamos cerca del final, nos viene a decir eso bueno, cerca me quedan todavía 5 capítulos o 6, pero bueno, a ver cómo de rápido son igual se resuelve antes la trama y luego son pues capítulos como vacaciones con Search o con quien elijamos, ¿no? supongo y no quieres ni pensar en qué pasará con la agencia, tus compañeros y las familias que dependen de ellos uy, es verdad, la que tenía la madre enferma el tiempo vuela, ¿puedo hacer esto? ¿lo tengo controlado? ¿no estoy segura de veríero? ¿lo tengo controlado? hombre, Natal está siempre segura de sí misma no tengo ninguna duda de que resolveré este caso y descubriré al culpable el sonido de un leve golpeteo llama tu atención te acercas hasta la ventana de tu dormitorio y la abres cuando miras hacia abajo ves a Matia, de pie, a punto de tirar otra piedrecita a tu ventana como un Romeo moderno no es este tío ¿qué está haciendo? no lo sé ni yo Matia levanta las manos como si dijera ¡tachán! su sonrisa es amplia y más genética bueno, otro que se quiere equiparar a Serge está apoyado en una impresionante motocicleta ¿qué estás haciendo? bella mujer ¿me concedería el placer de poder enseñarle la ciudad de Roma? uy, 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 Matia ¿quién diría? pero parece que está flirteando con nosotras coge uno de los cascos del asiento de la motocicleta sujetándolo para que lo veas ¡ah, muy bonito! ¿me estás pidiendo una cita? ¿cómo? sí, eso es exactamente lo que estoy haciendo uy, 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 chico ¿te das cuenta de que esta es tu casa? ¿verdad? podrías haber llamado a mi puerta y haberme preguntado como una persona civilizada y normal eso habría sido muy aburrido cierto, a este hombre le gusta hacer cosas intensas ¿no? en contra de todo buen juicio tu corazón se derrite está tan mono ahí abajo sonriéndote esperando tu respuesta bueno, bueno, bueno sí, sí, monísimo, vamos ¿es aburrido, romántico o sospechoso? sospechoso es sospechoso Mati esconde algo puedo sentirlo efectivamente eso que te tiren piedras a la ventana es muy sospechoso muy sospechoso esto que acaba de hacer Mati es algo que jamás que te había pasado antes en efecto una persona normal no hace esas cosas nadie había lanzado piedrecitas a mi ventana en efecto en efecto pero claro si alguien hiciera esto en Nueva York probablemente llamaría a la policía para que detuviese al rarito al rarito por daño contra la propiedad claro claro ¿cómo? no lo he leído estaba mirando una cosa bueno, supongo que vosotras lo habréis leído bueno, a ver su amor por la vida y su actitud desenfadada me resultan narrativas bajó en un minuto muy bien bajamos en un minuto cierras la puerta la ventana vale o sea que nos invita a salir y nosotras aunque es sospechoso decimos que sí bueno podemos indagar podemos indagar así que a ver que nos dice ¿cómo podría negarme después de esta forma tan particular de pedírmelo? necesito cambiarme y ponerme un conjunto que le deje con la boca abierta impresionar a Matia es de suma importancia uff vamos a ver ¿qué tiene aquí? la chica muy moderna va ella ¿no? y este uff mejor este yo es que la veo mejor porque este voy muy colorada ¿no? muy muy morena con ese conjunto no resalta nada ¿no? yo creo así que yo creo que este le va a ir mejor más chulo ¿no? aunque igual con la motocicleta y las faldas se le vuelan todas yo que sé y le vamos a dejar con ese pelo a menos que bueno no se lo va a cortar de golpe en un momento ¿no? este no lo tengo bueno 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 vamos a ir en la moto o sea que me lo tengo que recoger para un lado claro claro efectivamente me lo tengo que recoger para un lado me voy a ir con este porque si no se me vuela todo y el otro no ve la carretera y se estampa claro buen razonamiento David vale este es el autuendo perfecto para mi primera cita en Roma uh a los jardines que me lleva sospechoso también tras un rápido tour por la ciudad Matias se detiene en un hermoso parque llamado Villa Burgués nunca pensé que mi primer día en Roma sería tan atrevido y divertido en efecto es muy atrevido a ver lo que pasa aquí en el jardincito a ver a ver hemos llegado a nuestro destino la razón última de todo este día vale pasamos sus ojos recorren todo tu cuerpo mientras te bajas de la motocicleta al mismo tiempo tú te fijas en el precioso paisaje que te rodea vaya esto es tan bonito uy lloras peligro me va a llevar a la fuente mágica del beso no tanto como tú ¿qué me pasa con solo mirarte especialmente con ese increíble conjunto siento como si mi corazón intentase salir del pecho ya claro ahora se le llama corazón claro ya será lo que tienes entre las piernas muchacho desde luego vaya que directo debería vestirme así más a menudo esta mujer Natasha también es un poco guardilla un poco guardilla le gusta que le esté todo el rato tirando los trastos este chico Mattia te levanta en brazos te coge por sorpresa pero te dejas llevar te lleva en brazos por el parque hasta que llegáis a una zona con un picnic preparado donde te deja en el suelo con delicadeza bueno bueno el caballero este vaya has organizado todo esto ¿te gusta? ¿a quién no le gustaría? uy los dos os sentáis lo que nos ha preparado el chico mientras Mattia sirve vino en dos copas tú le observas con detenimiento parece tan seguro de sí mismo sin miedo a mostrar sus emociones es tan distintivo es tan distinto a Edward bueno chica no le compares no le compares no se pueden comparar los chicos no se puede ¿en qué piensas? ya está pensando yo yo pues en ti chico en ti ¿qué vamos a decir? estoy pensando en lo increíble que eres en Edward no vamos a decirle Edward claramente lo increíble que eres lo increíble que eres tu respuesta hace que su sonrisa sea todavía más amplia me alegro de saber que estoy en tus pensamientos probablemente has hecho esto un millón de veces Mattia levanta una ceja ¿el qué? se hace el tonto claro no no o vamos a ser las únicas que nos ha hecho el picnic y toda la historia de la moto claro ya sabes esquivar el tráfico por las calles de Romas con una chica montada en la parte de atrás de tu motocicleta llevarla a picnics en hermosos parques Mattia se toma su tiempo para responderte te tiende una copa de vino acercándose hombre claramente lo ha tenido que ir perfeccionando porque la primera vez no habría ido esquivando coches sino que habría comido un semáforo otro y en alguna otra habría tenido un accidente hasta que le ha salido la buena vez la perfecta vez con una chica pues X y ha sido una tasa nos ha salido redondo el viaje y claro y el otro va a decir sí sí claro para responder y me va a decir a ver qué dice no deberías creerte todo lo que la prensa dice sobre mí no lo he hecho vale pero no nos ha dicho si sí o si no ya le ha dado la vuelta a la tortilla este hombre ha salido victorioso claro entonces nada de lo que dicen es cierto no has estado saliendo con incontables modelos y actrices uy que cotilla esta chica no solo modelos y actrices he salido con muchas administrativas azafatas camareras y abogadas de hecho su trabajo es lo que menos me importa claro es que claro obviamente que impresiona más a la prensa que sean modelos y actrices claro lo otro pues no claro obviamente por eso solo dicen esas dos otras profesiones el modo tan directo en que lo dice te hace reír me encanta la seguridad que tiene en sí mismo el hecho de que parezca no importarle lo que la gente diga de él no como Edward claro adoro tu risa es el sonido más hermoso que he escuchado contienes la respiración algo en el ambiente ha cambiado ya sabemos lo que ha sido ya sabemos lo que ha sido Matias se inclina hacia ti ahí viene ahí viene el beso y mirarte así tan cerca es lo que más ridículamente impresionante que jamás haya visto en mi vida vale lo más sí 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 todas las señales están ahí ya sabes qué viene ahora la pregunta es ¿quieres dar el paso? damos el paso chicas estoy lista para echar lazos con él beso a Matias todavía no no estoy interesada bueno es que yo le habría dado el beso antes le damos el beso antes de que nos prepare la cita así se ahorra todo el marrón y ya estamos en la casa aprovechamos la casa y todo eso a menos que el señor Matias quiera montárselo en el parque eso es sobrehistoria claro así que besamos a Matias vamos a ver a ver lo que hace el momento te envuelve por completo el hermoso entorno la sutil atracción que sientes por Matias desde que lo viste por primera vez todo eso te atrapa soy joven soltera y estoy aquí con un hombre imponente que obviamente me adora porque no besaría obviamente no claro claro su beso es sorprendentemente tierno y cortés para ser un hombre con una fuerte confianza en sí misma el beso es muy dulce sus labios continúan bailando suavemente con los tuyos presionando ligeramente su hábil lengua acaricia la tuya Bella he soñado con este momento uy 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 esta ya su ronco susurro lleva el beso a otro nivel la pasión aumenta cada vez que tu boca toca la suya ya está ya está se van a marchitar las flores ya verás en cuanto hagan la voltereta no puedo luchar contra esta atracción me atrae despierta mi curiosidad tanto que tengo la extraña sensación de ser la primera que explora las profundidades de su alma poco a poco retoman la conversación te sorprende encontrar varias afinidades con Matia en muchos de los temas sobre los que habláis o sea que ya se acabó el momento torrido me estás contando de hecho es una persona muy interesante tiene muchas más virtudes de las que quiere mostrar después de un rato se levanta y te tiende la mano impulsándote para ayudarte a incorporarte ya se acabó la cita vamos tengo otra sorpresa para ti ¿cómo? otra sorpresa ¿qué más puedes tener planeado? aunque mi atracción por ti fuera instantánea te pedí que vinieras por otro motivo ¿te refieres a contratar mis servicios? esa es una manera burda de decirlo para mí tu presencia es un honor siempre sus palabras te dejan fuera de juego todavía me pregunto ¿por qué necesitaría una chica de compañía? cuanto antes nos quitemos esto de encima mejor tan solo recuerda esto las mejores actuaciones son las que se hacen desde el corazón vela claro por eso él así es es así de bueno vamos ¿quién dijo que yo podía actuar? coloca tu mano en su pecho notas el contorno de su definido pectoral a través de su camisa ya estamos ya estamos tan solo sígueme el juego ¿cómo? ¿con qué? con lo que sea que pase ahora Matia no contesta a mi pregunta aceptamos vamos a ver lo que pasa estamos intrigados estoy lista para cualquier cosa estoy seguro de eso sin más sigues a Matia hasta la motocicleta ¿dónde me lleva a un museo? un poco después Matia se detiene frente a un impresionante edificio de oficinas te fijas en el inmenso letrero que indica el nombre de la empresa heredita ¿es tuyo? hace un gesto hacia el edificio de mi padre por ahora se lo quiere agenciar claro ¿no es un poco pronto para conocer a tus padres? si mal no recuerdo ya conoces a mi padre y parece que te fue bastante bien por eso entre otras razones eres la acompañante perfecta no lo pillo todo lo que te pido es que le impresiones todavía más tú solo sígueme el juego Matia toma tu mano y te guía hacia la entrada de heredita que glamour ¿no? inmediatamente después estás entrando en el opulento despacho de Aldo Firetti estás sentado detrás de una amplia mesa con un aspecto mucho más severo e intimidante del que tenía la primera vez que le viste a ver ni el resto de su agradable cordialidad claro en un evento tenía que fingir claro claro Aldo Firetti te atraviesa con la mirada de alguna forma te sientes es vulnerable por fin habla así que esta es la mujer que ha robado el corazón de mi hijo vaya las noticias vuelan y yo sin enterarme miras a Matia que te sonríe dulcemente sí papá es ella ¿y se la robaste a Edward Young? vaya sé que Aldo Firetti es de la vieja escuela pero estoy aquí mismo vino por propia voluntad Mate sonríe travieso mientras te guiña un ojo Aldo continúa con su mirada fija en ti te esfuerzas por no apartar la vista de sus intensos ojos está en su elemento este es su terreno no cabe duda de quien tiene la vara del mando de repente las advertencias que Jerry y Serge intentaron darte sobre él cobran sentido a ver Aldo Firetti no es un hombre con el que tomarse las cosas a broma puedo notarlo pero Mattia me pidió que le siguiera el juego es por eso por lo que me contrató tengo que convencer a Aldo de que estamos enamorados necesito impresionarle ahí van las gemitas me pongo nerviosa todo impropiamente le impresionamos sé que puede parecer algo extraño y repentino después de todo hace tan solo unos días que nos conocimos cierto señor Firetti si cuando eres la novia de Edward Young Mattia y yo fue amor a primera vista algo que ninguno de los dos supo como conrolar entonces el escándalo no tuvo nada que ver con el que te lanzaras a los brazos de mi hijo es su naturaleza no va a dejar el tema tan fácilmente mantienes la compostura como una profesional no tuve nada que ver con ese con ese escándalo con un escándalo vamos los Cook están involucrados en eso y ahora se lo cree claro puedes ver como la sola mención del apellido Cook irrita Aldo nada que tenga importancia ahora mismo habría roto con Edward igualmente Aldo Firetti te mira reflexivo el tiempo pasa mientras asimila tus palabras para tu alivio una sonrisa aparece en su cara amor a primera vista la madre de Mattia y yo lo recuerdo como si fuese ayer me va a contar su batallita a ver en tu interior lanzas un suspiro de alivio éxito ya tengo al amable Aldo Firetti de mi lado es claro es solo pensar en los Cook y hablar de ellos y ya es como el enemigo de mi enemigo es mi amigo es una cosa así pues ya está perfecto perfecto ya lo tenemos camelado a ver que nos cuenta y por lo que respecta a los Cook ahora estás bajo la protección de los Firetti como se les ocurre hacerte algo otra vez tendré que ocuparme de ellos ya sabemos lo que significa ocupar en la mafia sin duda alguna es sí a llevarlos en una alfombra a algún lado un escalofriete recoge la espalda está bromeando o acabo de recibir la protección del propio diablo hombre pues está bien ¿no? la cara de Aldo Firetti no revela sus intenciones entonces ¿cuándo es la boda? ¿boda? nadie dijo nada de una boda Aldo pregunta ¿cuándo será nuestra boda? disculpe un poco más despacio esperemos que pronto tan pronto como sea posible ¿verdad? cielito vaya actuación que le estamos haciendo Matías sonríe nervioso ahora le hemos pillado desprevenido todavía lo estamos hablando papá además todavía no se lo he propuesto bueno pues date prisa y hazlo antes de que me muera no hay por qué apresurarse estamos enamorados y planificando nuestro futuro juntos ¿qué está pasando aquí? ahora Aldo se fija en ti uy 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 mal asunto es muy importante que mi hijo siente la cabeza la familia lo es todo he construido este legado con un gesto señala toda la oficina o sea que seguramente el hijo no puede heredar hasta que se case yo creo que será algo así entonces por eso quiere contratar nuestros servicios y aparentar de que está enamorado que se va a casar y que el otro le deje toda la herencia algo así será ¿no? digo yo para dejárselo al heredero adecuado de mi sangre ah o sea que a su hijo no ¿sabes lo que significa heredita? no a ver solo es eso herencia mi imperio significa estará en las manos de un fireti sin excepciones y si Matia no sienta pronto la cabeza no me quedará más remedio que pasarle el honor a uno de mis sobrinos ¿cómo? a los sobrinos no 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 Matia se remueve en el sitio incómodo cada uno de ellos ya tiene al menos unos cuatro bambinos y mi único hijo nada ni niños ni esposa uy 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 qué mal este Matia es un picaflor Aldo le lanza a Matia una mirada acusatoria anunciaré mi jubilación la próxima semana quien se quedará con mi imperio es una suerte para Matia que haya encontrado el amor ahora mismo qué casualidad diría yo los ojos de Aldo Filetti se clavan en ti una vez más ahora entiendo por qué me ha contratado para asegurarse de que hereda heredita para engañar a Aldo y que crea que ha sentado la cabeza realmente le quitaría su herencia a Matia si no se casara eso es algo así como chantaje uy he dicho eso en voz alta uy aprecio tu sinceredad Bela pero ya podrás dar su opinión cuando hayas creado tu propio legado uy 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 lo he dicho en voz alta qué cagada está en la tasa pero vamos a ver en qué está pensando en qué está pensando solamente se están pensando en empotrar a este chico la atmósfera es intensa Aldo os inspecciona a ambos a ti y a Matia y entonces impredeciblemente está lleno una risa escandalosa uy ah pero mi hijo está ahora profundamente enamorado es una ocasión muy alegre bravo bravísimo Matia es mejor actor de lo que pensaba ha conseguido engañar a Aldo Firetti por cierto nos disculpa su momento Natasha tengo que discutir ciertos temas de negocios con mi hijo en privado uy por supuesto hay una terraza en el segundo piso digo en el segundo en el último piso ve y disfruta de las magníficas vistas de la ciudad más bella del mundo asientes aliviada por poder salir de la oficina la vista es realmente espectacular desde la terraza lo vas procesando todo con el pensamiento aún puesto en Aldo Firetti ¿por qué me necesitaba Matia para engañar a su padre? es bastante buen actor podría haber usado cualquiera como por ejemplo Isabela interrumpe de repente tus pensamientos justo esa es la que estábamos pensando una vez vi a Aldo Firetti lanzando a un hombre desde aquí porque le había traicionado ¿y qué? ¿qué me estás contándome? ¿quieres intimidar chica? yo también soy que abaste levantarte y tirarte por la borda o sea te gires y le encuentras detrás de ti con los brazos cruzados no te mira dirige su mirada hacia la calle que se encuentra varias plantas más abajo Aldo Firetti lanzó a un hombre desde la terraza me río me enfado me da igual pues me da igual me da igual chica te encoges de hombros pues vale me da lo mismo no me impresiona te lo digo en serio será mejor que tengas cuidado con lo que haces Natasa te mira a los ojos por primera vez no detectas ni un atispo de animadversión entre ellos y eso es justo lo que me aterra Matia y Aldo llegan justo antes de que puedas contestarle te das cuenta de que Aldo toma la mano de Isabela dándole un pequeño apretón conciliador parece que están muy unidos Matia coloca sus brazos alrededor de tu cintura mientras te explica con detalle un edificio famoso que se vislumbra en el horizonte sin embargo tus oídos están puestos en la conversación entre Aldo y Isabela que se encuentran solo unos metros detrás de ti te veré el viernes en el Tía Amo ven a las 12 y traen las pruebas que recogiste en Londres si allí estaré Aldo o sea las pruebas seguramente del perfume claro el tono de voz de Isabela demuestra que es totalmente servicial con Aldo pruebas Londres te amo lo anotaré todo mentalmente muy bien has hecho los deberes Natasa volvemos al dormitorio estás de vuelta a tu habitación de la villa de Matia por supuesto tus pensamientos están centrados en la conversación entre Aldo e Isabela Isabela está haciendo recados a Aldo en la empresa de cosméticos pero ¿por qué haría negocios Aldo con la hija de Lord Cook? ¿por qué estarían Aldo e Isabela tras los asesinatos? ¿para ganar todo por la herencia? ¿son amantes en secreto? ¿son inocentes? yo creo que son inocentes la verdad que están investigantes nada más por a ver por qué tiene tanto éxito o hacer algo ellos o yo qué sé aunque Aldo es jodidamente intimidador no me parece un asesino e Isabela solo es una pobre infeliz pero no es retorcida yo creo que no recibes una notificación en tu móvil uy qué raro que no diga celular es Jerry me ha enviado la ubicación de su tapadera a ver a ver dónde está le manda su mensaje de texto intenta descubrir algo sobre un lugar llamado Tiamo en Roma será un bar o algo así hecho alguien toca tu puerta te ahuecas el caballo justo antes de que Matia entre en tu habitación estaba yo pensando cuando he leído ahuecas te ahuecas yo estaba yo pensando la siguiente palabra es el sobaquillo la axila ¿no? para dejar el olor salir yo qué sé bueno ya es que ahuecar el ala ahuecar el sobaquillo no ahuecar el caballo tú le dices a una chica oye ahuecate el caballo no no se dice más bien ahueca el sobaquillo que tufa ¿no? pero bueno en fin pasamos pasamos a ver que nos cuenta quién aparece Matia vaya quería darte las gracias y de qué forma chico por por seguirme el juego por convencer a mi padre de que estamos enamorados ¿por qué me necesitabas a mí para engañar a tu padre? podrías haber utilizado cualquiera de tus millones de admiradoras millones suena un poco exagerado no lo creo Matia se acerca levanta tu barbilla cariñosamente con sus dedos forzándote a mirarle directamente a los ojos ¿por qué te necesitaba? porque como ves Bella no estaba mintiendo a mi padre uy se te cierra la garganta si lo hubiera hecho se habría dado cuenta inmediatamente por eso te necesitaba a ti no me he enamorado de ninguna otra solo de ti ya ya se ha quedado Matia se ha enamorado de mí me enfado me río me callo me voy a reír a ver qué sí claro y quieres que me lo crea sí así es a ver qué nos dice no parece molesto con mi reacción no le ha hecho no le ha hecho cambiar de táctica ni un poquito no lo hemos pillado es imposible enamorarse a primera vista no fue imposible para mí se inclina hacia adelante buscando tus ojos te asusta la emoción que lees en los suyos está diciendo la verdad no estaba actuando debería besar a Matia bueno que se viene el momento tórrido chicas se viene el momento tórrido le besamos a ver qué se cuenta tus labios se encuentran con los suyos aliviando la expectación palpable que había entre los dos podría pasarme la vida besándote sin coger siquiera un poco de aire vaya sus manos se cierran alrededor de tu cintura atrayéndote hacia él eres la mujer más bella y magnética que he conocido en mi vida me tienes totalmente hechizado sus manos tiemblan mientras intenta apartar algunos mechones de tu pelo te supera la inmensa pasión que emana de él sus labios se aprietan contra los tuyos con indescritible deseo es tan natural rendirse a él dejaré que descanses ha sido un día muy largo se gira una última vez antes de salir de la habitación su mirada es tierna su sonrisa es dulce y el tono de su voz es decidido te he contado mi misión bella niegas con la cabeza mi misión es conseguir que te quedes para siempre por decisión propia vaya vaya así que quiere que nos quedemos aquí en Villa Mafia que pelos que llevo yo si que hace calor he cerrado las ventanas un momento y me ha puesto aquí el foco porque me parecía que hacía ya menos luz y bueno no sé qué hace Lola está ahí debajo de la cama ya os la enseñaré por ahí en el vídeo que haga sobre la habitación y cuando esté ordenada porque está todavía con un marasmo de cosas por aquí tremendo pero bueno ya habéis dicho que queríais capítulos más largos así que intentaré hacerlos pues como este así de largos aproximadamente y con esto pues acabaremos rapidito la serie y ya nos pondremos con el siguiente episodio episodio el siguiente libro libro 3 que hay también así que bueno dicho esto espero que os haya gustado el vídeo como siempre hemos ido pues a la cita hemos visto algunas cositas hemos visto pues un poco los labios de este hombre muy a grandes rasgos que seguramente posteriormente tendremos momentos torridos con este hombre tan magnético que dicen así que hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en un próximo chao 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 chao